Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este video tutorial te voy a presentar cómo puedes agregar opciones para que puedas incrementar la edición de tus entradas en WordPress. Normalmente, originalmente nosotros tenemos esta serie de botones, dos renglones, dos líneas de botones. Inclusive muchas veces aparece este y hay veces que preguntan, bueno, ¿por qué a mí no me aparece? Bueno, simplemente cuando dale un clic a este botón te aparece la segunda columna o renglón de las opciones. Te comentaba que únicamente tenemos pocas opciones de lo que son los tamaños de las letras. Los colores sí podemos variar un poquito porque además de tener esta gama de colores podemos seleccionar otro tipo de color, etc. Pero ahora la idea es que podamos agregar más botones, mucho más botones para tener más opciones y poder tener más idea o presentar mejor nuestros posts o potencializar la edición de nuestros posts a nuestros visitantes. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, simplemente nos vamos al área de plugins, nos vamos a añadir uno nuevo y seleccionamos uno de los plugins que se llama, es último, aquí está, aquí lo tengo, Ultimate, el TinyMCE o llamado el TinyMCE, buscar el plugin. Aquí es importante, es importante ver algo, no nomás es cuestión de instalarlo. Hay que ver la popularidad o la valoración que tiene. Por ejemplo, te das cuenta, este tiene cinco estrellas, también está bueno, cinco estrellas, no sé qué sea este, son cinco estrellas, este tiene cuatro, etc. Van variando dependiendo de la popularidad que tiene cada uno de ellos. Pero también vamos a ver un poquito acerca de, antes de instalarlo, vamos a ver un poco acerca de los detalles de este plugin. En esta ventana nos presenta varias opciones, si te das cuenta, una, dos, tres, varias pestañas, una de ellas es el screenshot, vamos a darle un clic y si te das cuenta, nos presenta, toda esta es la gama de botones que tiene el plugin del TinyMCE, son bastantes. Aquí podemos ver algunas de ellas, podemos poner en rojo algunas letras, azul y la letra más grande, podemos darle un marco a las letras, podemos darle un fondo a la letra, podemos generar una tabla, aquí tenemos una tabla posiblemente de tres columnas, podemos ingresar los videos, podemos manejar, editar lo que son algunas de las fotografías, etc. Entonces, vamos a cerrar esta pequeña ventana. Entonces, es importante que veas estos los detalles. Lo que vamos a hacer ahora, simplemente vamos a darle un clic para instalarlo. Nos pregunta que si queremos instalar este plugin, le decimos que sí, le ponemos OK y esperamos a que lo instale. Dice aquí el plugin ya se ha instalado correctamente, lo que tenemos que hacer ahora es simplemente activarlo y aquí está activado. Ahora bien, ya cuando hayas instalado el plugin, tienes dos opciones. Una de ellas es que te puedes ir a ajustes y te puedes ir a lo que es Ultimate TinyMCE. Le das un clic y te va a presentar la ventana de las opciones o de los botones que tú puedes estar agregando. Originalmente, te aparecen varios grupos. El grupo número uno de botones, te aparece el grupo número dos de botones y te aparece una serie de botones de miscelánea. En cada uno de los grupos, te aparece que puedes checarlos todos o puedes no checarlos o puedes tú también checar de uno por uno. Pero aquí lo importante es de que si tú lo acabas de instalar en toda esta parte, en la fila, te va a aparecer fila todo, fila uno, fila uno, fila uno. Yo te recomiendo que lo que tengas que hacer es que los vayas poniendo, dependiendo de dónde quieras posicionarlos, fila uno, fila dos, fila tres y fila cuatro. ¿Por qué? Porque de lo contrario te va a aparecer una sola fila e inclusive esa fila se va a ver un poquito fea porque no vas a alcanzar a verlos. Es decir, así es que te recomiendo que los vayas colocando manualmente en las renglones que tú consideres adecuados. Posteriormente, después de checar de uno por uno o checarlos todos, tienes que darle en Update Options, los actualizas y prácticamente eso sería todo. Enseguida, por supuesto, ahora sí sigue lo que son las entradas. En este caso yo me voy a todas las entradas que tengo en este blog y me voy a uno de los que tengo aquí. Es un borrador. Me voy a editar y ya dentro de este blog ya te aparece aquí una noticia de que te agradezco por haber seleccionado este o por haber optado por descargar este plugin. Tú le puedes dar un clic aquí para esconder esto. Y puedes quedarte prácticamente con los renglones. Te comentaba cuando estabas activando cada uno de los botones que es importante que le pongas el renglón uno, renglón dos, renglón tres, renglón cuatro porque de lo contrario te van a poner todos los botones en un solo renglón e inclusive van a salirse del recuadro de tu pantalla. Así es que esto es lo importante. Ahora vamos a checar un poquito cuáles son las ventajas que tienes con esto. Anteriormente en la normal o en la parte normal tú tenías esta serie de opciones nada más con el título. Voy a escribir por ejemplo nada más simplemente texto texto 1, texto 2, texto 3. Nada más para ver algo ha sido súper rápido. Estos son los textos pero aquí es donde vas a poder seleccionar la familia del font que tú quieres. Son los fonts que nos presentan. Este otro font. Vamos a cambiarle de font para que veas nada más. Seleccionas cualquier cosa. Seleccionas otro tipo de font. Aquí le puedes dar en negrillas. Esto lo puedes. Aquí es importante con el tamaño. Está en pixeles. Tú lo puedes dar el tamaño que tú consideres más adecuado. Vamos a ponerle por ejemplo que sea 28. Te das cuenta el texto así ya es mucho más grande. Bien, por supuesto que va a ser un poquito complicado ver todos los botones en este video pero otras cosas importantes es por ejemplo que veas esto dentro de lo que es el texto. Bueno, esta parte que está aquí nos marca colores pero también esta letra A es la que nos marca colores. Lo que tienes que hacer primeramente es por ejemplo vamos a seleccionar un color. Vamos a ponerle el rojo. Le ponemos aplicar. Si te das cuenta aquí está en rojo. Ahora lo que sigue simplemente es seleccionar el tamaño de la fuente. Vamos a ponerle que sea 22 y ahí lo tienes. Inclusive vamos a ponerle ahora en negrillas y ahí está. También por supuesto esto es muy sencillo. Lo puedes poner simplemente en el centro. Esa es una de las formas que puedes manejar los colores. Otra de ellas es por ejemplo esta la cual le puedes dar un fondo de color. Vamos a ponerle este color. Le aplicamos. Aquí tienes el fondo. Lo ponemos en el centro. Esta es la forma en que te puede ayudar mucho los nuevos botones que le agregues a la edición de tus entradas. Otro de los puntos que puede servirte es por ejemplo. Vamos a darle un clic aquí al preview. A ver cómo va quedando. Esta es la forma en que va quedando tu post o tu entrada. Inclusive por supuesto este también lo puedes utilizar para lo que son tus cartas de ventas. Que definitivamente esa es la gran opción. Igual este botón de preview es prácticamente igual a este botón de vista previa. Otro de los puntos que te pueden servir dentro de esto es por ejemplo. Nuevamente le puse los textos. Voy a ponerlo en el centro. Y vamos a ver este. Así súper rápido. Este tiene mucho más opciones. Déjame simplemente nada más marcarlo de color. Le voy a poner un color. Vamos a ponerle el color rojo. Por lo general le vamos a ponerle la letra. El tamaño del fondo que sea por ejemplo de 20. Y vamos a ponerle la negrilla. Ahora vamos a marcarlo. Vamos a irnos a esta opción. Déjame repetirte cuál es. A la doble A. Editar la hoja de estilos. Css. Le damos un clic. Y nos muestra que el tamaño es 20 pixeles. El que vamos a marcar está en color rojo. Este es el código que nos representa el color rojo. Vamos a crear una especie de border. Le damos un clic aquí. Vamos a ponerle por ejemplo que esté punteado. Así simplemente súper rápido. Pero tienes varias opciones. Inclusive le puedes poner un color de fondo. Vamos a ponerle aplicar. Le vamos a ponerle actualizar. Y aquí lo tienes. Aquí nos lo puso en la parte izquierda. Vamos a ver si le podemos cambiar el color. Que aparezca en color negro. Y vamos a ver si esto lo podemos poner al medio. Bueno. Claro que la idea es ver el tamaño del cuadro o de la caja que tú quieras agregar. Otro de los puntos que puedes ver o que podemos ver rápido por ejemplo sería este. El del video. Bueno este video ya es muy simple. Prácticamente lo que tenemos que hacer es irte a YouTube. A tu canal de YouTube. Y simplemente aquí es donde vas a poner el link que te ofrece YouTube. Tú vas a ponerle aquí la medida de la pantalla del video. Vas a querer que se te ponga videos relacionados con él. Etcétera. Etcétera. Y lo insertas. Y prácticamente sería todo. Aquí lo voy a cancelar. Otro de los puntos que te puede presentar sería por ejemplo este. Mira. Tienes por ejemplo. Lo vas escribiendo y te das cuenta que de repente esto está. Hay un salto de línea de más. Entonces lo que tienes que hacer es simplemente ver cómo podemos reducir este espacio. Este es un pequeño truco. Entonces la idea es reducir este espacio. Así es que lo que hacemos es que lo marcamos. Nos damos a HTML. Te das cuenta. Aquí está el texto 1, 1, 1 y aquí está el texto número 2. Pero entre estos dos existen dos saltos. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente darle un break. Le ponemos simple BR y empezamos a borrar los demás caracteres. Ahí está. Le ponemos actualizar. Y te das cuenta ya quedaron más juntos. Esto es parte de lo que hay que aprender. Por supuesto que hay que empezar a revisar un poquito más cada uno de ellos y cómo lo puedas combinar para poder darle mejor presentación en tus posts o tu página web. Rápidamente, pues prácticamente sería lo que es el video. Lo que sería esto. Creo que esto es importante para que puedas editarlo. Otro que es importante. Bueno, ya también ya lo vimos que es simplemente esto. Lo que es el color y sobre todo lo que es el tamaño del fondo. Esa era una de las cosas en la cual estábamos un poquito preocupados porque no sabemos cómo incrementar el texto. Bueno, ya para terminar este video solamente quiero agradecerte el tiempo y recuerda, el plugin es Ultimate TinyMCE. Te recuerdo también que visites emprendedorbc.com donde vas a encontrar más información, no solamente de WordPress, sino también vas a encontrar información sobre marketing y sobre videos. Te agradezco nuevamente atención y nos veremos pronto.